Un lamentable hecho de violencia se registró en la vía hacia La Estelia, sector La Choricera, donde un joven de 15 años resultó herido por impactos de arma de fuego. El menor, quien fue trasladado al hospital para recibir atención médica, relató que el incidente ocurrió mientras regresaba al sector rural en su motocicleta. Luego de haber comprado medicamentos en el municipio de Sevilla, según la víctima, dos sujetos que se encontraban en una zona boscosa, lo atacaron sin mediar palabras, causándole varias heridas en su cuerpo antes de huir del lugar. Las autoridades han iniciado la investigación para dar con el paradero de los agresores y esclarecer los motivos detrás de este acto violento.